así mismo como pueden ver en este vídeo es el pvp contra el valtrina aquí sí vamos a poner cuando perdemos y cuando ganamos porque no somos unos perdedores no somos alguien que tenemos miedo a demostrar la derrota espero les guste este pvp se den cuenta de que él no tiene niveles una rata y que no no tiene para demostrar sólo gana haciendo la del bote brincando en la cara porque me da gracia como juega así que vamos entonces vamos con las primeras paredes donde se a ver con caín que comienza a hacerlo directamente terminó bien como es que la diga se termina pronunciando rápidamente a la primera bala que termine dando por parte de la cabeza puede ser que vaya llegando entonces el hallazgo tanto encendido para ambos chicos para el 3 y de frente vamos viendo dónde está en estos momentos las paredes que comienzan a colocarse rápidamente así más comienza a moverse cada uno de ellos termina saliendo a cada salto cada brito puede ser un paso en falso y quedar en el suelo donde están conciertamente los disparos al pecho va quedando más y más se termina moviendo rápidamente que hay que decir de verlo ya por el lado derecho van intercambiando por un men que tiro me zampo weón a ponerme pilas ya comenzamos con la segunda alistarse porque se va viniendo este caín y va al raya coronando puede ser que quede entonces algo inesperado que vaya sucediendo donde está directamente míralo como es que caí y va conectando la medida en sí tanto peligrosa termina siendo crítica donde está el último tiro que sea en pantalla para uno de ellos cuál va a ser el que eso eso fue sencillo un tiro normal bueno gente usted se tiene que prender vamos a ver si le se cubre bien se cubre bien está bien no está jugando rata por el momento lo veo jugando normal un tirito ahí suavecito ven valtrina ven ven que te va a sacar el clip que yo quiero y tú me vas a dar tu cabeza porque aquí hacemos lo que yo diga te burlabas de mis movimientos insanos te los hago en la cara y tocadito ven valtrina y toma la perro síguete burlando a ver se ve que él no le puede pegar a nadie con movimientos insanos así que vamos a hacer un ratito a ver si me logra pegar un tiro creo que no va a pegar ni uno a ver qué sale para acá va el triñado ven que ando jugando aquí contigo hoy qué buen tiro me zampó pero rey es que yo nunca perdono yo tengo el presentimiento que por andarle jugando así como él decía de que yo me me voy a empezar a jugar rata gente yo lo sé yo lo sé él sólo hace eso para ganar porque insanidad no tiene y yo creo que en este en estos enfrentamientos ustedes van a ver lo insano que es el baltra solo por querer ganar el hambre le va a ganar pero no importa no importa que estamos para demostrar y sacarle clips a quien sea no hay nadie a quien yo no le pueda sacar clips y humillarle corretearlo por todo lado aquí viene gente vamos a ver si les puedo sacar un mentira ok te ha tocado y esa pisada rey y esa pisada papi a otra pisada bueno me mató la cabeza estuvo bien pero y esas pisadas papi quiero que me termine este pvp o altra me gana yo le gano oa altra le gana el hambre y a mí me gana la insanidad cómo creen que estuve a terminar estos enfrentamientos son buenos gente no me gustan a ver vamos a ver qué sale en baltrinha diablo y ese paso del bode esperando que yo disparara que le gana el hambre tiene miedo tiene miedo hambriento a ver qué sale no que asco le gano el hambre tremendo paso del bode y me brinca la cara para matarme puro tiro de miedoso este tipo tiene miedo está cagado ya no sabe qué hacer bueno por fin un tiro decente y así es gente como se le infunde miedo a tu contrincante que no que está desesperado por darte piso muy probablemente me la va a volver a hacer porque es un bot ya lo van a ver vamos a ver qué sale presten atención a ver qué que hace el baltrinha a ver paso del bot otra vez le gana el hambre este muerto de hambre dios mío santo qué asco qué porquería un jugador de esos y dicen que tiene nivel qué asco créanme que yo no entiendo cómo apoyan este tipo de jugador que no tiene nivel real y que todo lo hace con hambre o sea sí son miedosos siempre que se enfrenta con una persona yo no sé por qué son así qué asco yo no sé por qué apoyan gente así alguien que de verdad sí se esfuerza por jugar a lo insano pegar tiros chéveres él sólo pega tiros así con hambre es literal yo siento que si me pego un tiro a la cabeza me va a querer asegurar con otro brinquito literal esperemos que eso no pase porque qué tristeza eso sería caer muy bajo y ya se estaría humillando el solo pero bueno vamos a ver ya lo mano justo lo que dije bueno me dejó a 20 de vida sólo falta que me brinque en la cara el desesperado por querer matarme hay el brinquito en la cara hay y no le salió el muerto y hebre se murió me hizo brinco en la cara sólo para asegurarme y no le salió qué asco huevón y así como pueden ver ustedes ese es el tiro de un miedoso de un cagado mira sólo para asegurarme lo más chistoso es que no me lo pegó me hubiera zampado se tiró el pecho me hubiera matado y le salió perra bueno ese tipo es re malo ese tipo de remalo si me pega tiros son de suerte te juro andas cagado bueno pero un buen tiro no lo podemos negar me pegó también lo tiró fachero facherito ojo se prendió el baltra ay se quedó sin cabeza va a empezar a correr va a empezar a correr ya comenzaba a reproducirse el disparo la bala ya reproducida comienza a salirse y a dirigirse a la cabeza o al pecho va llegando mic mic se le va diciendo para el rensito hora de correr ay cúrate cúrate que te va a cargar el diablo cúrate es un malo sólo corre malo 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 es malo es malo y se va muy bien adiós correllano no entiendo cómo le hacemos yo siento que ahorita me va a empezar a jugar detrás de pared de todo y no me va a querer regalar por el momento me va a querer regalar así que vamos a aguantar un poco también esto va a ser un poquito larguito ustedes observan o sea yo les digo yo soy insano pero no es pendejo yo que me voy a ir de frente a un muerto de hambre como esos no 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 también tengo que aguantar amigos buscando por los lados las paredes que comienzan a sentirse cada vez más y más en sí se termina poniendo ya esto peligroso lo vamos viendo de frente nuevamente lo termina haciendo donde está caín directamente con las paredes colocando haciendo y desaciendo cuidado con eso este muchacho poniéndose y volviéndose cada vez más peligroso viene haciendo en sí de lo suya comienza a verlo ya de frente y termina castigando nuevamente el tiro doble que va quedando usp en mano se le termina diciendo yo voy muchacho entonces ven y acércate que te lo conecto de frente lo hacía y con esto remontada épica que coloca entonces lo damos ya para caín imagínate una ronda tanto ya decisiva para este chico comienza a cerrar el izquierdo derecho alisano zigzaga alisano termina haciendo donde está a ver cómo puede ser una ocasión tanto distinta intercambiando los movimientos termina dándolo ya para caín termina viendo de frente mirando cómo lo castiga lo tiene a eso se le llama el tiro de un miedoso a ver bueno fuera de chiste de broma también pegó unos buenos tiros yo quiero que vayamos a la segunda tuvo buena siento que esta va a ser más vivida porque no va a querer perder si él mismo se humilla solo entonces dejaré que coma dejaré que tenga para comer a ver qué sale comenzamos con una nueva sala la segunda que va a dar tanto como decisiva míralo como es que prepara ya la diga el por parte de caen y cuidado con eso que por el otro lado valtra lleva teniendo una m10 en espalda lleva m10 tiene hambre que chiste no que chiste alguien que alguien miedoso no le tengo que llevar m10 la primera ronda ni modo ni modo como dije el hambre le ganó que se le puede hacer una segunda sala tanto peligrosa como puede hacerse míralo ya de frente termina buscando y esperando el disparo desgraciadamente valtra tuvo que fallar lo tuvo que haber sido demasiado malo pues aquí ya lo va viendo dónde está y míralo por el de frente cómo puede ser que termine buscando directamente esperando el tiro tiro en el aire muerto de hambre se le puede decir al tiro míralo cómo es que termina comiendo cada vez más y más el disparo y el movimiento en fin hay que darle queso hay que darle pan a este muerto de hambre saben que me voy a divertir con él le voy a sacar clips a mi manera y yo sé que como él es bot no va a poder no va a poder esquivar mis tiros van a ver van a ver va el tracción de movimientos insanos tan raro lo que es muy insano y te burlabas como me movía yo clipeado bochito con la voz y con el tío cómo vaya a darse entonces dónde está y se cae y comienza a verlo mira cómo se va notando la insanidad de cada muchacho termina intercambiándose nuevamente paso insano tiempo a poco que termine intercambiando lentamente lo termina haciendo ya para caer y mira cómo puede ser esta ocasión va intercambiándose dónde está valtra directamente comiéndose el paso del bot por parte de valtra donde está de frente a ver cómo puede hacerse va buscando implementando nueva modalidad ya va volando la cabeza en sí caín comienza a escapar dónde está míralo ya caen esperando insanidad lo va diciendo rápidamente lo termina colocado de frente hora de buscarse roche implementado por parte de ambos caín viendo los caracar impactando desgraciadamente no se le ha dado entonces entonces comenzamos ya ronda lista puesta en mano para uno de ellos hora de buscar ese desempate por parte de ambos chicos ya colocando ciertamente una pared tanto indecisa míralo cómo es que termina intercambiando ambos haciendo por ahí los pasos insano termina esperando directamente cual va a ser el primero que termine soltando el disparo y se ha dirigido a la cabeza míralo cómo lo hace caín y baltra ya peleando uno de ellos en sí colocando el primer tiro a la cabeza por parte de caín baltra recibiendo siendo como si fuera una simple cosa caía hacia el suelo aquí es entonces ya donde vaya a llegarse la ronda tanto número 6 va viendo de frente en sí baltra comienza a sentirlo ya comienza a hacerlo míralo cómo puede ser intenta hacerlo entonces caín va viendo de frente cómo puede ver esa oportunidad tanto única intentando hacerlo a ver si aguantaba la presión desgraciadamente no la voz entonces ya que comienza nuevamente un suceso tanto y terrible o capaz algo que sea tanto optimizado ya en sí buscado por parte de caín que comienza a conectarlo ya directamente al pecho y a la cabeza comienza a ver dónde está en sí de frente ya para caín puede darse una oportunidad tanto a tu dirigida de frente lo castigaba baltra de nuevo para el piso y aquí comienza entonces ronda número 8 va aclarándose hora de que baltra comienza a colocarse en sí de la suya comienza a verlo posición dando exagerada hora de empezar a buscar la espalda se le termina poniendo ya toda la presión y entonces caín donde está aquí donde nos preguntamos todos conectado el disparo ahí está nacían y necesario de preguntarlo hora de que baltra comienza a correr chaca entonces míralo usp bueno por parte de caín lo pone a ser mi coro de capaz se le va diciendo parece luca míralo como corre era lo como comienza a buscarlo entonces caín lo va viendo lo termina sintiendo ya de frente termina apoyando el disparo desgraciadamente baltra termina quedando como malo termina apoyando cada tío más y más y más y va quedando dónde está corre baltra corre 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 a mi usp tiene miedo me va a empezar a asegurar no me va a dar nada de cabeza puro pecho corre 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 miedo a una usp miedo a una usp está quedando humillado el baltra como corre la usp de caín que está pasando aquí mi rey el baltra todo correrón sólo me está dando pecho sólo un pecho más y me mata el tiro de un desesperado quedó como malo quedó clipeado y quedó como un muerto de hambre ya se humilló solito ya no tengo por qué ganar estaba bozada hay malo que malo si es el baltra pero llegaba el empate por parte de baltra vamos aquí ya nuevamente va a quedarse donde estaba el tren en este momento parece que va sacando una delantera tanta óptima por una ronda se va volviendo todo cada vez más pero el disparo nuevamente le llanto usp se le pone en mano 110 a la cabeza dirigiendo a tan solo un tiro puede ser que vaya quedando donde camina los ping ping para baltra la presión se le va poniendo cada vez más y más oh quiere jugar brincando quiere jugar muerto y hambre vamos a hacerle lo mismo a ver si es que me va a aguantar quieres jugar con hambre baltra te juego con hambre porque ya humillado estás estás desesperado perra por ganarme estás desesperado te tienen con la presión y sabes que te voy a dar de comer pero primero te vas a clipear a tu manera muerto de hambre clipeado clipeado perra lo voy a volver a hacer a propósito lo voy a bajar la cabeza y lo voy a poner a correr con usp y me va a tener que hacer paso de bot para matarme el muerto de hambre listo ya no tiene cabeza con la usp corra y hágame paso del bot muerto de hambre y el paso del bot como se los dije como se los predije y el muerto de hambre me saca la ronda estaba cagado desesperado pobrecito cuánta ronda le voy dejando ganar dos rondas ya hubiera sido un siete y cuatro pero como él tiene que comer también dejémoslo que gane esta y en la tercera le meto la ñema a mi manera ya caía entonces caín listo vamos viendo dónde está valdrá directamente todo esto pero el reservado imagínate cómo lo va a hacer dónde está cambiando el ambiente para ambos chicos de en fin aquí también se pone a correr tenía miedo y me tocó perseguirlo y dije bueno dije ya no más ya se humilló solo ya lo humillé se volvió a humillar a él solo mejor dejemos que saque su ronda y nos vamos a la tercera y si le vamos con toda pero yo adivinen qué pasó no me quiso jugar la tercera dijo que yo era hacker y que no rushaba que yo no rushaba ustedes lo vieron aquí yo fui el que rush o el fue el que me esperó el muerto de hambre chequen esto me dice rushea para que lo voy a rushear a alguien que sólo me espera para matarme él está acostumbrado que puros bocitos se le regalen pero yo no soy así conmigo te estrellaste y yo quedé aquí en la gloria y tú quedaste como un muerto de hambre en fin que tanto hablabas de mí en tus directos ahora manda todos esos quesos diciendo que tú eres mejor que yo